Y en otras noticias les contamos que para hoy en horas de la tarde se tiene programada la audiencia pública de rendición de cuentas de la Contraloría de Norte de Santander. Esto porque el Contralor Silvano Serrano deja su cargo. La salud ha sido una de las prioridades del funcionario y entre ellas ha generado importante pronunciamiento que ha fortalecido la credibilidad de los usuarios de esta entidad. El acto se realizará en el Salón de Plenarias de la Asamblea de Norte de Santander. A partir de las 5 de la tarde se programó este acto de audiencia pública de rendición de cuentas de la Contraloría.